Matinos en la noche hasta la cintura Perdimos las llaves del coche y la compostura El miedo me ha dejado más horas con tu cuerpo Frontando al otro lado de una fracción de tiempo En una eternidad provisional Por pecados condenados a un dulce aratema En una eternidad provisional Para siempre abrazados en un fallo Se nos hace de agua la playa de la boca Y el tiempo con sus lobos No llega hasta mi cama Ahora estamos juntos Y eso es lo que cuenta ¿Qué importa si mañana no nos tiemblan las piernas? En una eternidad provisional Por pecados condenados a un dulce aratema En una eternidad provisional Para siempre abrazados En una eternidad provisional Para siempre abrazados En una eternidad provisional En una eternidad provisional Para siempre abrazada En una eternidad provisional Para siempre abrazados En una eternidad provisional En una eternidad provisional Aplausos